Muy re buenas chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidos una vez más a... ¿Qué juego? ¿Qué juego vamos a jugar hoy? Madre mía, qué lío de cables que tengo aquí. Vamos a jugar... Dios, tío, madre mía. Perdonad, es que esto es... Es que he ido a lo rápido porque en la cámara estoy haciendo la prueba esta de grabarme mientras estoy jugando y tengo una capacidad de 30 minutos, entonces pues tengo que ir un poquito rápido y no he pensado en la recoposición. Lo siento chicos, perdonadme. Bueno, vamos a jugar un poquito de Dishonored. Gracias Bolt, que es el compañero, el amigo que me ha dejado el cable para la capturadora de gato con el cual puedo capturar en... No sé ni dónde estoy... Con el cual puedo capturar en lo que viene siendo la Play 3. Y como teníamos muertos de asco en Dishonored, si os acordáis, aquel juego que fue uno de los primeros que comencé a subir y que jamás acabé y incluso ya ni me acordaba que lo tenía. Eso que brilla ahí, ¿qué es? Corre abajo, fue un percal muy grande y con todo ese rollo pues... Perdí un vídeo... No siento... O sea, no he podido haber más, no le he podido recuperar, no ha habido manera. Pero bueno, no pasa nada, tampoco era muy importante. Creo que lo que hicimos fue tirar a un tío... Os acordáis, en el último episodio creo que se me cayó un tío en... Por el balcón y luego pues... En el siguiente vídeo que fue el que se ha perdido... Voy avanzando despacio con el poste fulminante Joplin, pero poco a poco... Pues lo que hicimos fue llevarlo aquí y bueno, aquí creo que lo interrogaron y hubo una historia así. Así que nada, vamos a continuar. No pasa nada. Ya sabéis, con el lío que hemos tenido con el vídeo pues no he podido... Así que vamos a seguir, no me acuerdo ni de las habilidades ni de nada, pero esto, corazón, esto era para buscar las runas. Esto era la ballesta, la querida ballesta, como amo a las ballestas, ya sabéis vosotros que las ballestas para mí son lo más, son lo mejor. Y esto era el salto, era así, vale, que consumía maná, vale, pues nada, salimos con la ballesta y vamos. ¿Listo para el enfrentamiento? Hay que ocuparse del Lord Regente, ya es hora. Está grabando la voz, sí, también. Tiene razón, vamos a Dumbo el Tower, vamos a matar al Lord Regente, que es el amo de todo, digamos. Hostia, nuestra querida máscara, ya no puedo dar la máscara esa. ¿Qué iba a decir? La voz seguramente la estéis escuchando como muy metálica. No entiendo el porqué, no he podido solucionarlo, así que... Y seguiré mirando mientras grabo o no grabo más vídeos de Dishonored. Supongo que solo me pasará en este juego, espero que se sea. Y no sé, la verdad es que no encuentro el porqué. En Play 4 me suena normal el micro y en esta pues... No sé, no, es que no lo entiendo, es que hago de mi comprensión. Hemos llegado, Corvo. Tus últimos recuerdos de Downwall Tower no serán muy agradables, ¿no? Quizá los de ahora compensen lo de entonces. Tienes una pequeña subida desde la esclusa. Lo más importante es matar a los regentos. Se ha construido un refugio en lo alto de la torre. Lo llama sala de seguridad. Para mí que está loco. Otro punto de interés para hacer la visita completa a Corvo. Aquí está el centro de control desde donde se retransmiten los anuncios. Podrías pasarte por allí. ¿Listo? Cuando nos volvamos a ver el Lord Regente habrá muerto. Y si no, habrá sido un honor servir contigo. Eso quiere decir que puede que muramos. Es posible que muramos. Vale, se supone que tengo que ir nadando, ¿no? Si el nadar se ha dicho. Vamos a ir al costo de las transmisiones. ¿Qué vamos a hacer en este final del juego? Que tengo ganas de saber qué pasa después. Si queda... Si queda libre de todo o... No sé si, parece que hay que pasar por allí. No parece que... Madre mía. Lo que me está pasando ahora es que no sé jugar con el maldito mando de... No sé si, pero no sé si. No sé si. No sé si. Creo que era bien. A ver, miremos. Miremos detenidamente. Aquí hay como una caída. Mi coordenariedad que tengo. Parece que es que... No sé si... No sé si lo que hay. Ahí sí. No sé si lo que hay. No sé si hay una caída. No sé si hay un caída. Seguiría. Sí parece que es aquí. No sé si echamos. Que me gustaría... ¡Qué mal recuerdo! No lo dudes. Qué mal recuerdo me ha dado las pantallas. Una de estas... Todos los episodios creo que morimos por ellos. No había... No tenía ni luz de... ¿Para el estilo para...? Madre mía. Con la barra. de iluminación la vez que no esté acostumbrado a llegar a la cara el vídeo que vamos a subir con la cara bueno no sé si lo voy a subir la verdad estoy grabando estoy haciendo una pequeña prueba para ver luego en el renderizado cómo queda el tema y tal es que no sé si acaban de subir bueno si lo estás viendo y me estás viendo pues ha sido darnos duramente no tengo que salir por aquí creo que ya podría haber salido seguro que voy a desayudar si ya no veo a nadie el lore agencia atiende todos sus asuntos y toma todas las comidas en su sala de seguridad y ya lo dicho que lo dicho ya hemos pillado por la maldita energía así que me rodean maldita la actividad pero no más allá de la muerte madre mía es para ponerse las manos a la cabeza seriamente muy muy seriamente pero el micro esté todo bien sabéis que soy muy maniático con el micro que se escuche bien bueno no se escuchará bien porque se escucha metálico pero bueno no puedo hacer nada a ver no me acuerdo yo creo que baja a desayunar había uno que me ralentino este este es ah ya lo tenía aquí lo tenía ahí bueno pues nos podremos ralentir el lore agencia atiende todos sus asuntos y toma todas las comidas en su sala de seguridad ¿come allí arriba? ¿en el tejado? ¿no se le revuelven las tripas? no come mientras mira por el borde bobo aunque de vez en cuando sí que disfrute de la vista ah ya te pillo yo también disfruto de la vista a veces cuando no mira nada bien ¿quién lo mira? ¿eh? ¿sabido que baja a desayunar? no el lore agencia aliente todos sus asuntos y toma todas las comidas en su sala de seguridad ¿comida allí arriba? ¿en el tejado? ¿no se le revuelven las tripas? no comienzas no comienzas ah es como es una runa no se le madre mía no me acuerdo ni como va el mando de la play 3 ¿que runa hemos cogido ahora? tiene una pequeña probabilidad de fallar al disparar con pistolas ¿o tienes que dar algo más de banana? no no ya te pillo yo también disfruto de la vista a veces cuando uno mira a nadie no no por aquí es lo que hemos entrado así que no nos queda otra que subir arriba porque por la puerta esta no se puede pasar no 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 Este tampoco es caro en todo ¿Cómo era? Es que no me acuerdo como era Puede ser que sí Voy a probarlo, ¿eh? Vamos a ver Bien, 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 no lo ha visto Perfectísimo Desactivado ¿Cómo fue así? No hace pena que es casi de esa manera He recordado ya que esto te pegaba al calazo a la que te veía Creo que es una poción de maná, ¿no? Ah, no son monedas Partía una poción de maná Y una lataquilla Bueno, pues sí Tenemos una lata Y realmente parece que no hay nada Hoy ya hemos quitado eso No nos hace frotar No hemos dado nada con el otro circuito de esta Ahí me quedo pegado A ver Por aquí no hay nada Vamos agachado Si no me parece No hay nada Ya sabéis que el sigilo a mí se me da como el culo Atención personal Que las nuevas incorporaciones se presenten ante el oficial de servicio ¿Dónde estáis? ¿Por qué no me ha asomado? Esto es ridículo Estúpidas ratas Esto desintegraba a la peña Esto desintegraba a la peña cuando le daba mucho viaje Por favor, el piróxido lo podemos recuperar No sé si lo dirá Otro fuera Madre mía Madre mía Qué cagada más monumental hubiésemos hecho ahí Madre mía Suerte de la ballastita La ballastita Un besito a la ballastita Un besito Tengo una alarma y todo Mal vamos Qué más puede pasar ahora Desde luego Eso creo No Tengo niña Cómo no me han visto Tío O sea, es imposible que no me hayan visto La pregunta era Cómo se pasaba por ese arco de fuerza Había una manera Lo recuerdo Es cuando Seguramente ahí es donde vamos Seguramente ahí es donde vamos ¿No? Madre mía Mira dónde está Dónde está el arco de fuerza Lo que pasa es que vamos a desactivar la alarma Así que me arrasco mucho la musculación a la nariz Pero ahora chicos No sé qué pasa pero Es que bueno La nariz me pica básicamente porque mi mujer Antes de casarnos Ya sabéis que me caso este sábado Pues me ha hecho las cejas Y seguramente me habrá entrado algún pedido Y pasa de qué pasa Así que No es que os importe los pelos que me interesa la nariz Pero Pero bueno Es un dato Un dato irrelevante Que Que tiene que decir Y ¿Puedo ponerlo? ¿Hacho? Está agarra No se 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 Atención personal de Dunwall Tower Permanecer en vuestros puestos Hasta nueva orden No se 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 Yo no le he hecho nada, no le he contado. Creo que tengo malas noticias. Creo que tengo muy malas noticias. Estoy yendo por aquí abajo. No sé si es por donde tengo que ir. Pero algo me dice que sí. Hay algo que me dice que esta es la zona. Hasta se supone que lo puedo matar. No se supone que lo tienes que llevar a pasar. Vamos a subir. No, no pide siempre ahí. Se le va a hacer la puerta. No tenemos que ir. Si se le ven la puerta, no tenemos que ir. No tenemos que ir a la puerta. No tenemos que ir a la puerta. Ah, si, si es para ir aquí. Me cago en todo. No, 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 no. Hostias, que no tengo... Que no tengo... Que no tengo... Que no tengo... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Me preguntes? ¿Quieres pensarlo entre ellos? ¿Me preguntes? ¿Vendrán más? Creo que la hemos cagado bastante... Utilizando todos los minutos de la bahía esta. Porque ahora solamente... Tenemos la maldita pistola. La pistola hace ruido. Cosa que no nos interesa para absolutamente nada. No podrás seguir escondido. Más te vale correr si sabes lo que te conviene. ¡No hay luz! ¡Vuelve, la maldita! ¡Es que... ...taque mi la alcoja! ¡No! No puedo, me esquivo yo a la maldita. No hay preocupación Es el bicho de este Uff Nos hemos muerto de milagro De maldito milagro Que el maldito milagro No hay nada 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 Se puede subir la cornisa Bueno, ¿cuál es? Espero que vamos a hacer las cosas. Podemos ver esto en el silencio muy rápido Y veo que hay que pasar Espero que no pase nada, no sé si hago No sé si hago esto, es así que me maté Mira Mira Vamos a salir de aquí contigo ¿He muerto o no he muerto? ¡Se me ha quedado clavado! ¡He muerto! ¡Hostia! Si he subido y he subido con vida Me cago en todo lo cagable, chaval A ver dónde nos dejan ahora A ver dónde maldita mente nos dejan A ver dónde maldita mente nos dejan No tengo ni idea No tengo ni idea Continuar Ah, bueno, bueno, bueno Aceptable Es bastante aceptable No tengo ni idea Bueno, el libro este Lo habéis leído antes El libro leo por si acaso Nunca se sabe A un pueblo que me dan el trofeo Me dan puntos o algo Por ir leyendo las cosas Y ya estáis Y ya estáis Y me choco con el arco eléctrico Vergonzoso Es que soy vergonzoso No hay otra Madre mía Madre mía Bueno, se está acabando ya la grabación de la cámara Está llegando Quedan dos minutos No sé yo si terminaría aquí Y seguir Este vídeo más que nada Lo siguiente seguramente lo haré más largo Depende si sigo grabando con la cámara o no Y ya tenemos Y ya tenemos Tiene que haber alguna manera Para deshacerse fácil de De mi charraco este enorme O algo así Tiene que haber algo para llenar Tiene que haber algo para llenar Que no me hagan más ¡Poneos detrás de él! Ese mira ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa? ¡Vamos, Sandra! ¡Montas! Vale, fúrme Con un poquito de esfuerzo Me cargo aquí abajo Por ahí iros que algo No se me hace cuenta hacerlo así A ver Nice ¿Qué más arma este golpe? ¿O ningún arma así... ...potente? Ha muerto, ha muerto, ha muerto chicos, ha muerto ¡Hostios! 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 Pero no nos revienta a eso, ¿no? Ahora nos va a reventar de encima El maldito... Quiero acercarme Te acercaré a él Y no sé qué decir No sé qué hay en este lado Puede ser que caiga la puerta Puede ser que caiga la puerta Puede ser que caiga la puerta Puede ser que... Quiero un foso, dice Él es un gran foso ¿Qué se esperará? Todo un ejército, un foso Para lo único que sirve tanta agua Es para atraer a los mosquitos y las alimañas Para explicar No, no, no No, no ¿Qué voy a hablar con él? ¿Qué voy a hablar con él mismo? Vale, chicos y chicas Vamos a dejarlo aquí Creo que la grabación de la cámara Aún está online Ya sabéis que os ha gustado este vídeo Podéis compartirlo, comentaros, suscribiros al canal Si no lo sabéis dejar vuestro pulgar arriba Y como siempre digo, bueno, esto me ayuda a tal A subir en YouTube y tal Y también veréis si queréis más de eso, ¿no? Así que nada, un fuerte abrazo Un beso enorme Nos vemos en el próximo vídeo